¿Qué es la pelea? ¿Tú crees que te faltó ahí confianza? Porque a veces uno como que lo deja ir pensando de que más tarde lo vas a noquear y son experiencias que a veces tienes que ajustar para noquearlo y dejarlo listo. Sí señor, como usted lo dice, se va a ir cogiendo experiencia con los rounds. En otras peleas no creo que me pase. Ya me quedan estos rounds de experiencia. Fue una experiencia muy bonita, una pelea muy dura. Me gustan las batallas duras para cuando toquen rivales fuertes, toque pelear afuera, poder sacar a relucir las victorias. ¿Cómo viste tu rival? Muy fuerte, un muchacho muy fuerte. Metí a la mano full duro. Un muchacho que tiene también con qué, tiene mucho, tiene talento. Pero gracias a Dios la disciplina y el entrenamiento salió a relucir hoy. Alan, Barranquilla necesita un ídolo. Hace años no tenemos un ídolo en Barranquilla. Un revolero puede ser historia en el boxeo barranquillero. Ya la gente te aplaude, ya la gente te... Ya sabe quién es Alan. Estamos esperando serlo, para eso estamos luchando, para eso estamos trabajando, para eso nos rompemos el cuero día a día, para ser el ídolo de Barranquilla. Muchas gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.